¡Suscríbete al canal! ¿Qué encuentro en la cancha? Eh, digo, chalón. Ah, cálmate, pinche vato. Nunca me dejo jugar en paz. Si hubiera ganado, pero ese es un fallado. Eh, yo me voy. Yo le voy 20 a Divan. Oh, wow, güey. Yo le voy 20 también. Ah, me voy 20 a... Me voy 20 a mí, güey. Carlos, Víctor. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Ah, es que no sé. Yo le voy 20 a Divan. Es que no sé en qué puñetada. Ahí está, Diego. Ahí está, hermanas. Y hoy se van. Eh, yo te voy 20 a Divan, güey. Si siempre... 20 gratis. Los 20 más 12 a Divan. Si. Bueno, una vez me ganó un Mori Pachagún. Menos libros. No. Claro. No. 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 Me lo he ido. Bueno, vuelvo a agarrar esta esquina de aquí. ¿Eh? Yo vuelvo a agarrar esta esquina de aquí. Solo tengo que capir se vea. No tengo que ser. 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 ¡Oh! ¿A quién te lo rompieron? ¿A quién? A la bruna. Perfecto, Lesslie. No lo puedo decir. Como... ¿Está bien? ¿Está bien? Me hubiera gustado que alguien me enseñara. Como a ti me salió un estudio de que... Mer, Chai, Mer, Lobe, Chai. Ah, ya. No, people no need to be exemplo. No, no. No, 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 no! No, no, el siguiente día de nuevo aoplano. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no! ¡Sí, el siguiente día! ¿Qué es eso? No, 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 no. ¡Hala! ¡Hala! ¡Fuego! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Pero, si vas a tomar la comida! ¡No, no, no! ¡Venga ahí, con la ayuda de filas! ¡No! ¡Está buscando a fuego! ¡Sí! ¡Noooo! 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 ¿Yo pago? ¡No! ¡Noooo! ¿Cómo pasó esto? ¿Cómo pasó esto? ¿Por qué no hace un leícele, güey? ¡Ah, güey! ¡Pero! ¡Pero! ¡Qué güey! Es que... Es que... ¡Quiero no suspirar tanto el leícele, güey! ¡Eh, pero es para mí, ope! ¡Eh, te lo sigo! ¡Eh, esto que es! ¡Eh, espérense, pinches vato! ¡Nooo! ¡Nooo! Ni que pueda cambiar algo si lo haces y algo. ¡Ey! ¡Está jugando, güey! Ya, es cierto. ¿Eso es el camón? Sí, es mí. ¿Qué está pasando de decir? ¿Se hizo como a Pato? 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 Sí, sí lo sé, güey. Me voy a Pola, güey. ¿Se hizo como a Pato? ¿Se hizo como a Pato? Sí, sí. ¿Se hizo como a Pato? ¿Se hizo como a Pato? ¿Se hizo como a Pato? ¡Ey, ey, no, no, no! ¿Cuál ha llegado? Ah, ¿no? ¿Ah, la verdad? ¡Mambeee! ¡Yi! ¡Eso es! ¡Atención! ¡Atención! ¡No! ¡No! Yo siempre muero así Y ya está. 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 Y ya está.